Inaugurado en el Palacio de Congresos, el IV Congreso de Áreas Empresariales. En él participan una decena de empresas mostrando todas y cada una de las actividades que se prestan en los polígonos industriales. Se ha destacado que el principal objetivo de este evento es el conectar a los gestores de los parques empresariales con autoridades, administraciones y empresas, para fomentar así el desarrollo de las áreas industriales del país. Además, desde el Ayuntamiento se ha querido mostrar la relevancia que han adquirido las principales áreas industriales de la ciudad. En este momento, Albacete considera, y estamos orgullosos como Ayuntamiento, al ardear de estos cuatro áreas importantes industriales. La primera es el polígono campollano, el cual que está más cercano en la accesibilidad es muy importante. Ya hay muchísima gente que va en bicicleta o con otros sistemas de movilidad que no sean coche. También tenemos Romica, que el año que viene será bastante importante ser un polígono de economía circular y donde está trayendo muchísimas empresas, sobre todo los metros cuadrados que todavía tienen disponibles, casi 400.000 metros cuadrados. También tenemos el PALA, el polígono aeronáutico y logístico, el cual también el año que viene generará riqueza y empleo con este hub logístico. Y no tenemos que olvidar tampoco el Puerto Seco y Ajusa. Por su parte, la ministra de Política Territorial ha querido poner en valor la importancia de lo que supone la industria para el PIB de España. Ideas que tienen que ver con la fortaleza de la unidad, ideas que tienen que ver con la oportunidad ante la dificultad, ideas que tienen que ver con la importancia de la industria en el desarrollo económico de nuestro país, pero también ideas que tienen que ver con la importancia de esa industria desde la perspectiva social y medioambiental. Se ha remarcado que eventos así deben servir para colocar al Bacete en el punto de referencia y atraer así consigo más congresos de este tipo.